A un año y medio de que inició la administración de Fernando Vicente Cruz y que dio a conocer el desfalco por parte del expresidente municipal Ciro Alejandro Viña, el mandatario señaló que hizo lo propio ante la Procuraduría General de la República PGR y el Ministerio Público. Sin embargo, las denuncias están estancadas. Hasta el día de hoy hicimos lo propio, las demandas ante el Ministerio Público, ante la PGR, ha venido la auditoría y pues ellos llevan ahí un trámite lento, desgraciadamente hay mucha burocracia por parte de ellos. Nosotros lo que nos corresponde hacer ya lo hicimos, estamos insistiendo porque si bien es cierto ya llevamos año y medio y la ciudadanía piensa que de una u otra manera nosotros ya hicimos un compromiso con las ex-actoridades y que por eso al día de hoy no ha pasado nada, pero no, desgraciadamente es una burocracia que hay tanto en la auditoría como en la Contraloría y al día de hoy pues no han todavía definido qué va a pasar con ese desfalco que hay. Le digo que alrededor de unos 15 millones de pesos por ahí más o menos en todas las obras que quedaron inconclusas, entonces sí es una cantidad fuerte, desgraciadamente al día de hoy no han podido llevarse a cabo las demandas, pero pues yo siento que tienen que ejecutarse, no tarde o temprano, no es un proceso lento, pero yo creo que al final se tiene que hacer justicia. Saúl comentó que sigue presionando para darle fin a las demandas ya que en su momento interpusieron, ya que todavía les están pidiendo algunas comprobaciones. Por parte de ellos hacia las ex-actoridades, a nosotros nos han estado requiriendo cosas de esa administración y nosotros lo único que estamos contestándole es que ahí están las demandas, por eso nosotros hemos demandado porque no tenemos nosotros la culpa de que no se hayan comprobado o que no se hayan ejecutado. Esa situación al no resolverse está afectando considerablemente, debido a que en algunas dependencias les están negando recursos. Y con el tema también, con la CONADE, por el tema de la unidad, con ellos también, ahorita conseguimos recursos adicionales directamente de Hacienda, pero no podemos, CONADE maneja recursos, no podemos nosotros acceder a los recursos de CONADE por eso que está inconcluso, porque el recurso que ellos etiquetaron se gastaron y no se ha comprobado, entonces ese es un problema también que tenemos. Yo logré a través de Hacienda lograr un recurso, pero no nos va a alcanzar y también es preocupante porque ahí en CONADE manejan cantidades fuertes que no podemos acceder a ellos por el tema del problema que hay con la unidad. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.